Todos estamos expuestos a ser víctimas del robo de nuestros datos bancarios. Si alguna vez te sucede, que no sea porque no viste este pequeño vídeo. Así que pon toda tu atención, muy buenos días, 3 segundos y empezamos. ¿Quién no tiene miedo a que le puedan sustraer sus claves bancarias y a que le vacíen sus cuentas corrientes? Seguro que antes habéis oído hablar del spicing, el smishing, el spoofing... ...según derroben datos utilizando un email, un sms o un teléfono. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Los ciberdelincuentes hacen creer a sus víctimas que están tratando con una fuente conocida... ...ya sea una empresa, su banco o una administración... ...y lo que hacen es clonar sus páginas web para suplantar sus canales de comunicación... ...de modo que la víctima se confía e introduce sus claves bancarias. Si alguna vez has sido víctima de este verito, ponérmelo en los comentarios para analizarlo... ...y así ayudar a más gente ante esta lacra delictiva. Bien, antes de ver cómo evitar ser estafados, hay que conocer algo muy importante... ...y que sin duda a más de uno le va a sorprender. Pues no siempre que uno es estafado va a tener la catalogación de víctima en un juzgado... ...o en la propia entidad bancaria, por extraño que suene. Veamos por qué. En efecto, para no perder tus derechos como víctima... ...el Código Penal no se conforma con que sufras un simple engaño... ...sino que tiene que ser un engaño, comillas, bastante... ...es decir, de entidad suficiente. Dicho de otra manera menos jurídica, que no seas un simple tonto del bote. En efecto, según la opción del Tribunal Supremo, tiene que ser como para que un cliente medio... ...no sospeche de que está siendo estafado. Si la estafa se considera burda por parte de un juez... ...se decretará que el cliente actuó con negligencia... ...y por tanto no tendría derecho a la indemnización. Se exige por tanto sin excusas y es de vital importancia su autotutela. Esto es muy importante porque debes saber que puedes interponer una reclamación a atención al cliente... ...pidiendo la devolución del dinero estafado como indemnización... ...pues el banco es el responsable civil subsidiario en caso de phishing bancario. Así se establece en el Real Decreto Ley que veis en pantalla... ...que corresponde a la entidad bancaria demostrar que la víctima actuó... ...con negligencia como único motivo para negarse a devolver el dinero. Por tanto, ve la importancia de extremar las precauciones de la autotutela. Ahora sí entraremos a fondo en la cuestión. ¿Puedo entonces actuar diligentemente para evitar el engaño burdo... ...o ser considerado comúnmente como el tonto del bote? Ya sabemos que el estafador va a intentar conseguir datos mediante un falso mensaje que te dirige a una falsa web. Os daré mis humildes consejos sobre cómo prevenir ataques en base a mi experiencia judicial en esta materia. Lo primero es identificar los correos que recibas verificando la fuente y la dirección de correo o número de teléfono... ...pues muchas veces no tiene ni siquiera el dominio del banco. Esto es elemental verificarlo. Sobre todo el texto del mensaje. Si hay falta de ortografía, palabras atípicas, etcétera, señal de que el mensaje está masificado. Bueno, jamás, y digo jamás, entres en la web de tu banco pinchando el links que vengan en los e-mails o SMS. El que avisa no es traidor. Introduce tus datos confidenciales sólo en webs seguras y jamás en mensajes o e-mails de tu supuesto banco. Recuerda que una entidad bancaria jamás te va a pedir que verifiques tu cuenta, claves, credenciales, etcétera, por e-mail, SMS... ...y menos si lo pide de manera urgente con amenazas de bloqueos y cierres de cuenta, etcétera. Si vas a operar con banca, siempre hazlo desde una red privada segura e ingresa a la web en la barra de dirección de tu navegador. Por último, la regla de oro. Ante la más mínima duda, aborta la acción solicitada. Si tienes una mínima sospecha, te garantizo que al 99% se tratará de un engaño. Y siempre podrás llamar al banco para asegurarte de la autoría del mensaje. Si seguimos todo esto y aún así hemos sido estafados, al menos tendremos el consuelo de poder reclamar y ser considerados víctimas diligentes... ...tanto para la propia entidad bancaria como para el propio juzgado. Nada más, seguiré activamente vuestros comentarios para intentar resolver las dudas sobre esta materia... ...y recuerda, si este vídeo te ha resultado útil, compártelo para ayudar a más gente y no olvides suscribirte para ver más vídeos similares. Muchas gracias por todo y hasta el siguiente vídeo.